Pero wey, wey ¿De FIFA? Sí, wey ¿Y no nos invitaste, puto? Te dije que estaba jugando con mi primo Antes de que ustedes jalaran, en cuanto terminé de hacer mis cosas ¡Ey, wey, wey! ¡Ey, wey! ¡Ey, wey! ¡Ey, wey! ¡Ey, yo te... no, wey, ya! Wey, pero una cosa es que yo no me estaba moviendo, wey Tú ya te estabas moviendo Wey, wey, no, wey Ni siquiera estaba viendo la pinche pantalla, wey Germán, tú me mataste ahorita que te metiste a mi casa ¿Cuál es el problema? Sí, venías corriendo, Germán Pero tú ya estás afuera, wey Yo apenas estaba agarrando mis armas, wey Y el pinche poncho, o sea, bajó, wey Ya me mató, wey Y yo salí, wey Me metí a su casa, wey Y lo vi Y dije, wey, te dejo las cosas Nada más te voy a tapar esta pantalla Pues, wey, yo no me estaba... yo no me estaba moviendo Tú ya estabas corriendo para salir Te la perdoné, wey Te la perdoné, wey Ya no voy a tener piedad, wey Y luego me mataron por tu culpa, pendejo Porque me pusiste una trampa ahí en la salida No, 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 ya, 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 wey No, no más piedad, wey Oh, pues, lo bueno No mercy, no weakness No necesito tu piedad, Germán Si la necesitas, wey, vas a ver Luego te vas a estar quejando de que Wey, se meten a las casas Y me disparan Y no sé qué, wey Eso, déjense sin vida, déjense sin vida Yo aquí los espero Sí, no, wey Se murió con la tormenta No mames No mames Ya mamá Ya mamé, wey Todo por tu culpa, Manolito Don huevo No mames ¿Por qué no me das, pendejo? Porque no sé dónde estás, no me quiero asomar ¡Uy, imbécil! ¡Ay! Los dos... ¡Ey! ¿Cómo no construyó ahí? Los dos... ¡Ah! Güey, lo voy a grabar, güey.